Dichosos los que levantan un mundo mejor, Señor, un mundo de esperanza donde reinará el amor. Dichosos los que levantan un mundo mejor, Señor, un mundo de esperanza donde reinará el amor. Dichosos los que no tienen egoísmo ni riquezas, malditos los que han gozado a costa de la pobreza. Dichosos los que levantan un mundo mejor, Señor, un mundo de esperanza donde reinará el amor. Dichosos los que levantan un mundo mejor, Señor, un mundo de esperanza donde reinará el amor. Dichosos los que retienen del pan de la libertad, malditos los que oprimen y atascan la dignidad. Dichosos los que levantan un mundo mejor, Señor, un mundo de esperanza donde reinará el amor. Dichosos los que levantan un mundo mejor, Señor, un mundo de esperanza donde reinará el amor. Un mundo de esperanza donde reinará el amor.